Hola, mi nombre es Carlos Mendizábal Jiménez, profesor de matemáticas de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Y esta es la cápsula que se refiere a máximos y mínimos locales. Espero que les sea de muchísima, pero muchísima utilidad. Tal como se mostró en las cápsulas anteriores en relación a la interpretación geométrica de la derivada de la función f de x en un punto x cualquiera en su dominio, que la derivada en el punto x es la pendiente de la recta trazada en ese punto, tal como se explicó en su momento en la cápsula pertinente. La relación entre la derivada de la función f de x y el crecimiento o decrecimiento de f de x en un intervalo, tal como se muestra en el siguiente recuadro. Anteriormente mencionamos las relaciones que nos permiten explicar el cómo la derivada da respuesta a la determinación de máximos y mínimos locales o relativos, de acuerdo a lo que se muestra en la siguiente figura, en la cual se toma como ejemplo la función f de x igual raíz cuadrada de 36 menos x menos 4 al cuadrado, pero definida en un nuevo intervalo abierto por ambos extremos 3.5 y 8.5, tal como se muestra en la siguiente figura. Observándose que para x igual 4 nuestra función toma el valor 6, es decir, f de 4 es igual 6. Y también para x igual 4 la derivada de f de x es 0, es decir, f prima de 4 es igual a 0. Para x igual 2.6, f de 2.6 es igual a 5.81 y por ello la derivada entre el punto 6 es positiva. Para x igual 5, f de 5 es 5.92 y la derivada entre el punto 5 es negativa. Concluyéndose que f de en el punto 2.6 de derivada positiva es menor que la función del punto 4 donde la derivada es 0. y consecuentemente en el punto f de 4 es mayor que f de 5 y consecuente la derivada es negativa. Observándose que la derivada en el punto x igual 4 pasa de positiva a negativa. Es bueno tener presente que el máximo en la vecindad 2.6 con centro nega igual 4 o mejor máximo local o relativo en tal vecindad obtenido cuando y en primer lugar la derivada se hace 0 en x igual 4, como dijimos antes, de nombre punto crítico de la función dada. Y la derivada es negativa en un punto cualquiera de la vecindad a la derecha, punto crítico 4.6. De igual manera y a continuación mostraremos el mínimo local o relativo en la misma vecindad 2.6. Pero ahora considerando la función f de x igual a menos raíz cuadrada de 36 menos x menos 4 al cuadrado. Definía en los abiertos 0.5 y 7.5 cuya gráfica se muestra en la siguiente figura. Se observa que en el punto c 4.2 la función tiene un mínimo local en la vecindad 1.7 con centro x igual 4 cuyo valor es f de 4 igual 2. Puesto que al comparar con los valores de ella, entre estos dos números, entre estos dos puntos, de esta vecindad x igual 2 y x igual 5, 5.5, los valores respectivos de la función son mayores que f de 4 igual 2. Puesto que f de 2 es 2.54 y f de 5.5 es 2.29. Lo que se muestra en el siguiente recuadro. F de 2 es 2.54, f de 4 es 2 y f de 5.5 es 2.29. Por lo tanto, f de 4 es menor que f de 2 y f de 4 es menor que 0.5. Lo mostrado es en relación a máximos y mínimos locales, lo que nos permite resumir diciendo lo siguiente mostrado también en el recuadro. Cuando se tiene una función f de 8 derivable o diferenciable, en un intervalo abierto y subconjunto de los reales, lo primero es determinar él o los puntos críticos, haciendo f' de x igual 0. Suponiendo que x sub 0 es un punto crítico, su derivada f' de x sub 0 es 0. Y entonces, en primer lugar, si en una vecindad de X0 la primera derivada en un punto a la izquierda de X0 es positiva Y en ella, en un punto a la derecha de X0 es negativa Entonces, F de X0 es un máximo local o relativo Del mismo modo, en el punto 2 Si en una vecindad de X0 la primera derivada en un punto a la izquierda de X0 es negativa Y en ella, en un punto a la derecha de X0 es positiva Entonces, F de X0 es un mínimo local Y tercero Si en la vecindad de X0 no hay cambios de signo de la primera derivada El valor de la función F de X0 no es ni mínimo ni máximo local en X0 Este resumen representa lo que se conoce con el nombre de Criterio de la primera derivada para máximos y mínimos locales ¿Y saben por qué? Porque justamente es la primera derivada lo que nos entrega esa información La primera derivada lo que nos entrega la imagen ¡Gracias!